Todo pasó tan de repente Que no tuve tiempo a reaccionar, acostumbrarme Un día como este, que tú dijiste adiós Si parece que hubiera sido hoy Tus ojos estaban tan brillantes No podías disimular que aún me amabas Gente en ese momento, que debía dejarte ir Porque yo no merecía tanto amor Y ahora, que te busco por las noches si no estás Preguntándome en silencio ¿Dónde estás? ¿A quién ahora tú amarás? Y ahora, que te busco entre mis sábanas tan frías Solo queda el perfume de tu piel en cada espacio de mi cama Tus ojos estaban tan brillantes No podías disimular que aún me amabas Gente en ese momento, que debía dejarte ir Porque yo no merecía tanto amor Y ahora, que te busco por las noches si no estás Preguntándome en silencio Preguntándome en silencio ¿Dónde estás? ¿A quién ahora tú amarás? Y ahora, que te busco entre mis sábanas tan frías Solo queda el perfume de tu piel en cada espacio de mi cama ¡A la vez! Y ahora, que te busco entre mis sábanas tan frías Y ahora, que te busco entre mis sábanas tan frías Y ahora, que te busco entre mis sábanas tan frías ¡No te busco entre mis sábanas tan frías! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Gracias por ver el video.